Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Principalmente, el 80 o el 90% de nuestro trabajo está relacionado con Internet. La página de dirección es www.pisosvillaviciosa.com Aquí ya veis en la home, pues tenemos distintos pisos, fincas, casas y luego tenemos una serie de apartados. Tenemos un blog donde semanalmente publicamos alguna noticia relacionada con el sector inmobiliario. Tenemos un servicio también de RSS para que la gente se pueda suscribir y pueda estar informada de todo lo relacionado con nuestra oficina. También estamos en Twitter. Procuramos tener a nuestros seguidores informados de todo lo que hacemos en tiempo real porque entendemos que hoy en día en Internet hay que estar, pero ya no solamente hay que estar, sino hay que estar muy bien y tener a la gente muy bien informada y en tiempo real. Tenemos también una página en Facebook, hacemos alguna pequeña promoción en Facebook y sobre todo lo usamos para el servicio post-venta. Nosotros somos una agencia inmobiliaria y el cliente, en el momento que te compra el piso, que es la compra de su vida, pues déjase tener una relación con él. Y entonces nosotros lo que queremos conseguir es que no pase eso, poder estar en contacto con él. Y una de las formas es a través de Facebook. Seguimos en contacto con él, si tiene algún problema con la compra que hizo, pues lógicamente estamos ahí para resolvérselo. Bueno, tenemos un canal en YouTube también, que subimos todos los vídeos y todas las propiedades que tenemos a la venta. Voy a... Para que podáis ver un poquitín. El canal se llama Prada Villaviciosa. Y ahí, bueno, pues subimos una breve descripción de la propiedad y luego un vídeo, normalmente son de dos o tres minutos como máximo, para que no se haga tan poco muy pesado para la gente. ¿Os apetece tomar un café? Claro, te acompañamos. Muy bien.